El tema de la historia nomás Testigo ¿Cómo que alteración del orden, boludo? Pero si me... ¿Me subí arriba de una caja? ¿Pero no me vas a matar por subirme arriba de una caja? Pero me quedo quieto ¿Jugando con los niños, amigo? Dale tranquilo, amigo, dale tranquilo Muchas gracias por el apoyo, Lucas Muchas gracias por el apoyo ¿Pero no me vas a hablar ni de nadie? Talvez vive en una casa grande en la calle Flavio En el lado del parque ¿Buen trabajo? ¿Qué ahora? ¿Nos vemos para que le pagamos una visita? Gracias por el Jon, te encontrán ahí ¿Qué hay que necesitas? Nos vamos a comprar ese hijo de vuelta ¿Pero no me van a decidir qué me gusta más? Yo me quedo con el pantano Yo me quedo con el pantano Muy bien Muy bien Buenos días Testigo Como que alteración del orden boludo Como que alteración del orden boludo Si no hice nada boludo Como que alteración del orden boludo Se busca Pero Pero que hice boludo Nada vengo y dejo que me arresten Que hice boludo Me subí arriba de una caja boludo Mira voy a dejar que me arresten Voy a dejar que me arresten porque no hice nada Estoy acá oficial Estoy acá Estoy acá No hice nada Me subí arriba de una caja Nada más Agente de la ley Tranquilizar No necesito Me subí arriba de una caja Pero no me vas a matar por subirme arriba de una caja Pero me quedo quieto Rendirse Rendirse Me rindo Me rindo Me rindo Pero me subí arriba de una caja amigo Estoy subido Estoy subido Estoy metido en la cárcel Por subirme en una caja Yo no sé si acá se podrán pasar los caballos A ver ¿Qué le pasa al loco? ¿Qué pasó brother? ¿En qué te puedo ayudar? Personas desconocidas Salud No te asustes Fantástico Muchos americanos No son nada Pero No son chistes Y traidores Y ¡Slippery tan bolsa! Muchas gracias Muchas gracias Estoy en el clima de acuerdo Aquí Me ayudame por favor Volvete a trabajar Con un rato No hay problema Marco Tú eres el gran genio Así que nos vamos a poner el polvo En el acero Diga gracias Marco Gracias Gracias ¿Qué eres? ¿Alguna de... ¿Un jugador europeo? No I am a fucking genius With poker up the ass Like I say Toymaker Hello Do I look like I should entertain children? No No, he says No I am the savior of the mankind, buddy Yes You meet him Professor Marco Dragic The one the silver tongue American betrayed And 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 not pay the money to him Yes He told the shit, man So Uh What's this toy about? ¿Qué es el toy, big nuts? It is demonstration of my genius Of My Ideas About the source of life Oh, it's a toy boat Yes It is a toy boat That I can power remotely Using electricity and waves You cannot see Good for you Ah Waves I cannot see And still the investors will not come Just a couple of old ladies and a moron Ladies, please Ladies Gentlemen Oh, it's a toy boat Oh, it's a toy boat Hello Hello Hello, sir ¡Qué mamadera, boludo! ¿Qué tal su hemorroide? Ok My friends You are about to witness history A demonstration of my infinite insight All of us, we feel old You, you are old Esto es vieja de ellos. Este es un barco de jugo. Solo esta vez, debole a controlarlo. Veamos si hay algo divertido. No, esto no tiene nada que ver conmigo. Ven, por favor, por favor. Es fácil. Algún morrón podría hacerlo. Y estoy de acuerdo de eso. Aquí, toma esto, y esto, y... No toques eso. Use estos para girar, y este para disparar los torpedos. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. ¿Dar marcha atrás? Dirigir, acelerar. ¿Mate un pato? ¿Qué mate? ¡Genial! Y tengo certificado. ¡Hey! ¡Está haciendo lo que le digo! ¡De supuesto lo que está haciendo! Ahora, díganle a hacerlo más cerca a la batalla. ¡Y dispara con torpedos! ¡Suscríbete a las minas! ¡Suscríbete a las minas, ¿sí? ¡Eso es lo que los controles son! ¿Ves lo que hace? ¡No hay minas! ¡No hay minas como telegrafa! ¡No hay sistema policial en la agua! ¡Suscríbete a las minas! ¡Suscríbete a las minas! ¡Toma! ¡Y para, y para! ¡Bien! ¡Nos faltan dos barcos! ¡No estoy seguro de eso! ¡Está la lona el barquito, eh! ¡Muerto! ¡Muerto no va, tío! ¡No, no, no, no! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Ahí, he ido por ti! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿Ves lo que hace? ¡Ahora, trae el barco de nuevo para acá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Déjame solo relojarme! ¡Soy todo un capitano, amigo! ¡Esto es realmente imprescindible! ¡Esto es solo una demostración de mi propiedad, señor! ¡Los reales miracles requieren inversión! ¡Ah! ¡Ahora mismo usará para destruir los pequeños veleros antes de que lleguen a una barbilla! ¿Cómo? ¡Oh, lo intentará, al menos! ¡Sus! ¡No estás aquí por este smartphone! ¡Tengo que destruir los veleros de esto! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Otro! ¡Me falta uno! ¡Viene Violeta ahí! ¡Vamos! 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 ¡Volvemos al muelle! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Vamos a empezar con el lío amigo, vamos a empezar con el lío. Allí está Dutch. Acá tengo un pata de caballo. A ver en qué anda en esto. Solo que es un europeo elegante con el pelo engominado, que claramente tiene poder y dinero. Esta es la casa de él. Sí, es que acá hay que sacarlo por las buenas. Acá hay que sacarlo por las buenas. Acá no podemos empezar los tiros, eso es obvio. Ya empezamos mal. No te preocupes, chico. Ahora, chico. ¿Ese es el charme especial que he escuchado tanto sobre? Tranquilo. Me tengo esto. No te preocupes, chicos. Estamos en paz. Solo tenemos que cerrar un par de cosas con tu boss. Bueno, mafioso. Pon las caras, amigo. Las caras. ¡Dete! ¿Qué? ¿Quién son estos bufones? Son aquí para un pecho. ¿Qué dinero? ¿Por qué tomas su hijo? Perdón. 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 No, no. No, no. No, no. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business? We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words. You lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Theodore. That is a very steep woman. Angelo Brom. Dutch Vanderlind. Arthur Morgan. The pleasure is mine. John Morrison. All mine, please. So, uh, can my friend have his son? Of course, of course. But, should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know you would not want that, huh? No, 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 no. So, how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robing in this cemetery. Well, that is a fine place for it. The best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men. Of course, they run them out. So, maybe you two, Adolf, huh? And you, Mr. Vanderlinde, you tell me more about my manners. Salute. Salute. Well, al parecer, el carachota de Dutch le cayó bien. What? Graeber? What do you think he's taking us for a fool? No idea. What choice do we have? John, ¿qué es lo que realmente me importa a mí? Recuperar al hijo de John. ¿Sabes dónde está el cemeterio? Creo que sí. Pretty sure que me rodeo por él antes. Es realmente impresionante. ¿Sabes? Tú lo hiciste bien. Haciendo tu lengua, ¿no? Acá loco, no changa. Eso también es verdad, ni siquiera sabemos dónde está. Estoy con él ahora mismo, todo lo que considerado, podría haber sido mucho peor. Eso pobre chico. No he sido un buen padre para él. Espero... ...le está bien. Él va a estar bien. Yo creo que los Braithwaites van a llevar a Jack a ransom. Por todo el dinero que nos costó. Debería haber enviado aquí, así que no podíamos llegar a él. Pero... Bronte sabe ahora que no hay Braithwaites que le paguen. Jack no tiene nada más a él. No hay nada más. Vamos a hacer esto. Dejemos que los Braithwaites se manejen los restos. Solo espero que estés bien. ¿Ok? Creo que esto es todo. Manténlo abajo. No hay ruido, no hay ruidos. Llegamos los caballos. ¡No hagamos ruido! Otra que ruido hicimos. Sigue a John. Voy a sacar mi doble acción. Busca a los ladrones de tumbas en el cementerio. Bueno, entonces sí veas. Bien. Vamos a ver qué está pasando aquí. Increíble, amigo. Increíble que estemos requisando un cementerio. Y es grande el cementerio. Acá hay un perro ladrando. Acá se escuchan personas toser, ¿eh? Creo que están por acá adentro. ¿Dónde carajos están? ¿Dónde carajos están? Tengo un poco de bebida. Un amigo... murió. Ellos pueden oírnos, ¿sabes? Están aún con nosotros. Debes irse a casa. Pensé que era uno, pero no. Allá. Allá. Eso puede ser algo. Allá. Por acá pasó uno, ¿eh? ¿Has escuchado algo? ¡Hola, chico! ¿Quién está aquí, en algún lugar? ¡Vamos! No me creemos que estamos haciendo esto. ¡Tan más para acá! ¡Tan más para acá, eh! ¡Hey, John! ¡Cállate aquí! ¡Tan acá! ¡Tan acá! ¡Tan acá! ¡Tan acá! ¡Tan acá! ¡Uno abajo! ¿Qué es eso, olor? Ven, 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 escóndete. Pasó alguien al fondo allí. Uno menos. Acá está el otro. ¡Oh, me pegó! Allá viene, olor. Muerto. Muerto, ¿no? Creo que eso es todo de ellos. ¿Están todos muertos? Déjame saquear a alguno. Necesito algo de plata, boludo. ¡20 dólares! ¡Opa! Esto ya tiene más plata, amigo. Esto ya tiene más plata. 21 dólares. Alianza de oro. Artuchos revolver normales. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que podría haber algo en aquí. ¡Lo he hecho! ¡Bien! ¡Vamos de aquí! ¡Dame, perdón! ¡La policía! ¡Vamos, veamos si esa puerta está abierta! ¡Vamos! 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 Vamos Me tientas a saquearlo, boludo Pasa, pasa, dale Pasa Quedaron todos los policías por detrás Ay, ese ruido Quedaron todos los policías por detrás, ¿no? Acá tenemos dos a la izquierda A la derecha Acá ya es la salida, acá nos vamos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Sale muchachos, sale ¿Por qué no sale? Ahí viene, ahí viene Vámonos Vuelve a la nación de Rom Bien Vámonos Vámonos Hazte el caballo, muchachos Ahí Vámonos ¿Qué estás haciendo? Vámonos a Jack Bueno, te tomaste tu tiempo ¿Dónde está tu hoste? Como dije Sí Sí Tenemos al niño Tenemos al niño Tenemos al niño Tenemos al niño Vámonos 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 Pero es delicioso ¿Es cierto? Papa Bronte me enseñó muchas palabras italianas No le llamas a eso, por favor ¿Sabes? Caballo Eso significa Tierra Y Santa Fola Eso es un Slipper ¿Un Slipper? Dime 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 Dos paroles Una por día y una por la noche Bueno Estoy muy feliz de que estés bien No te digo No te digo Es el mejor momento Pero no puedo esperar a ver a mamá ¿Me perdiste? Sí Sí Cualquier madre echa de menos a su hijo ¡Hey! ¡Están de vuelta! Creo que veo a Jack ¡Abigail! 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 A ver el reencuentro con la madre ¡Lo tengo! ¡Mamá! ¡Está bien! ¡Está bien mamá! ¡Están bien mamá! ¡Los me mataron bien! ¡Italianos! ¿Vas a comer eso? ¡Vamos aquí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Dutch, Arthur! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo tengo! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Abigail! ¡¿Puedo ir a jugar ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Na que! ¡Ah! Tenemos Mr. Bronte ¡Ah! 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 ¡No a随ежде! ¡Ah! 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 Déjame decirte todo sobre ellos. John, vas a estar con tu familia. Arthur, gracias. Chicos, tenemos un poco de trabajo para hacer. Interesante de trabajo. Pero primero, vamos a beber una bebida. ¡Tenemos a Jack! Bueno, los chicos están seguros, gracias a Dios. Gracias, Arthur. No sé cómo decirlo. Gracias. Entiendo. Vamos. Hacemos lo que dice el alemán. Venga a estar con tu familia. Nos quedamos con 112 dólares. Y estamos cansadísimos. Mírale. Mírale la cara, Arthur. Nos vemos en la próxima. Les mando un saludo. Chau.